Música 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 El chico está con su mediano y lo pede igual a su chico ya de nubier pa' santerena de datarla Mueve pa' delante y mueve pa' de blanc Mueve pa' delante y mueve pa' de рад Mueve le mueve pa' de blanc A mi me gusta, me gusta como ella mueve Ay a mí me gusta cómo ella baila Mueve pa delante, mueve pa atrás Mueve pa delante, mueve pa atrás Mueve pa atrás Vas a pelear, no vas a dejar de mirar Vuelve pa' delante, vuelve pa' atrás Vuelve pa' delante, vuelve pa' atrás 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 Yo estaré esperándote a la misma hora, en el colegio dos de por la tarde a sola Voy a ser bien mía, voy a besarte toda, mañana dime si algún hombre te incomoda Va a reventarlo y que sepa que no estás sola, yo voy a llorar por ti, yo moriría por ti, yo mataría por ti Otro rato que llegue el fin de semana, para mentirle como siempre a tu hermana De que vas para el cine mañana, un placer tenerte en mi cama Hay rumores de que te enamoraste, y a tus amigas de mi le contaste Y aunque mucha gente dice que soy maleante, nadie podrá con este romance Pon el original Hey, mañana avísame si acaso te demoras, yo estaré esperándote a la misma hora, en el colegio dos de por la tarde a sola Voy a ser bien mía, voy a besarte toda, mañana dime si algún hombre te incomoda Va a reventarlo y que sepa que no estás sola, yo voy a llorar por ti, yo moriría por ti, yo mataría por ti a cualquier hora Yo lo que piensa la directora, yo te fui a buscar con mi sucio a cualquier hora, yo lo que quiero es que salga mi gata traidora, pero sal por favor, deja estar la hora Yo lo que quiero es que tú me demuestres, de que eres una muchacha decente Y aunque en mi brazo llevo un tatuaje, dice la gente, que soy maleante, pero todos mienten Hey, mañana avísame si acaso te demoras, yo estaré esperándote a la misma hora, en el colegio dos de por la tarde a sola Voy a ser bien mía, voy a besarte toda, mañana dime si algún hombre te incomoda Va a reventarlo y que sepa que no estás sola, yo voy a llorar por ti, yo moriría por ti, yo mataría por ti a cualquier hora Yo te tomo rato que llegue el fin de semana, para mentirle como siempre a tu hermana De que vas para el cine mañana, un placer tenerte en mi cama Hay rumores de que te enamoraste, y a tus amigas de mi le contaste Y aunque mucha gente dice que soy maleante, nadie podrá con este romance Pon el original Y ahora te ponete clasito de Claudito de Bebito Y este es el tipo, re loco, DJ Andy, Don Corro Quiero contigo No me aguanto más, junto a ti mami, con tu cuerpo yo quiero sudar Quiero contigo Quiero contigo de esta manera, baila conmigo toda la noche entera Ya te deseo, tú ni te deseas, me pones rojo cuando tú me ves real Bebe tu cuerpo, no le das de tiro, oye mujer, tú me tenés merecido Así que duerme, te baila conmigo, excítame como yo te excito Quiero contigo Así que baja, 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 baja contigo Quiero contigo Así que sube, 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 sube contigo Quiero contigo Así que baja, 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 baja contigo Quiero contigo Así que sube, 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 sube contigo Pon el original Quiero contigo No me aguanto más, junto a ti mami, con tu cuerpo yo quiero sudar Quiero contigo No me aguanto más, junto a ti mami, con tu cuerpo yo quiero sudar Quiero contigo de esta manera, baila conmigo toda la noche entera Ya te deseo, tú me deseas, me pones rojo cuando tú me veas Me mueve tu cuerpo, no le das de tiro, oye mujer me tenés merecido Así que vente, baila conmigo, te excita mejor como yo te excito Quiero contigo Así que baja, 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 baja contigo Quiero contigo Así que sube, 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 sube conmigo Quiero contigo Así que baja, 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 baja contigo Quiero contigo Así que sube, 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 sube conmigo Con el original Quiero contigo, quiero contigo Quiero contigo, quiero contigo Quiero contigo, quiero contigo Quiero contigo, quiero contigo Bate que bate, bate que bate, bate que bate, sin parar Bate que bate, bate que bate, bate que bate, contame enana Fija en la pista que bien que lo haces, enséñame como es el bate que bate Música Más de la baila, gobe, gobe, gobe Me caer, me caer, me caer, me caer Estica en la pista que ven que lo haces Enseñame como es el bate que bate Compa en la pista que ven que lo haces Enseñame como es el bate que bate Enseñame como es el bate que bate Vale nena vamos a matarnos en la pista Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba Vale nena que tu movimiento te excita Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba Música Bate que batea, bate que batea, bate que batea Sin parar Bate que bate Bate que bate Bate que bate Vamos de a menear Busca la pista que bien que lo haces Enseñame como es el bate que bate Busca la pista que bien que lo haces Enseñame como es el bate que bate Enseñame como es el bate que bate Baila, baila, baila Move, move, move Otra vez compare Y con este mujer Bate que bate Bate que bate Bate que bate Yo te busco a ti para que venga a berrear con el original la vas a gozar Cuando suelto, suelta, suelta Así que vente mami que te doy candela Cuando suelto, suelta, suelta Así que vente mami que te doy candela Vale, nena, ven conmigo, actívate Que esta noche juntos vamos a enloquecer Dale, nena, mueve suave, caliéntate la noche ya que haces Yo soy tu hombre, tú eres mi gata Así que goza, nena, mueve tus nalgas A mí me gusta, mami, menea la pera Yo soy tu hombre, yo soy tu hombre, te guarda el candela Y ahora vamos para abajo Suave, más suave, bien suave Te dije más suave Suave, más suave, bien suave Y ahora más duro Duro, más duro, bien duro Te dije bien duro Duro, más duro, bien duro Que te guarda el candela Yo ando suelto, suelta, suelta Así que vente mami que te doy candela Yo ando suelto, suelta, suelta Así que vente mami que te doy candela Yo ando suelto, suelta, suelta Así que vente mami que te doy candela Yo ando suelto, suelta, suelta Así que vente mami que te doy candela Vale, nena, ven conmigo, activate Que esta noche juntos vamos a lo que sea Dale, nena, mueve suave Caliéndate la noche hasta que arde Yo soy tu hombre, tú eres mi gata Así que goza, nena, mueve tu nalga A mí me gusta mami, mene a la pera Yo soy tu hombre y te guarda el candela Y ahora vamos para abajo Suave, más suave, bien suave Te dije más suave Suave, más suave, bien suave Y ahora más duro Duro, más duro, bien duro Te dije bien duro Duro, más duro, bien duro Que te voy a dar candela Yo ando suelto, suelta, suelta Así que vente mami que te doy candela Yo ando suelto, suelta, suelta Así que vente mami que te doy candela Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Todas las vivas meñando pa' abajo Cinco, seis, siete y ocho Y ahora la vacancia haciendo quilombo Otra vez en tu clase Con el original, escucha como se hace Aquí estoy yo, te vengo a enseñar Como tú en la pista lo tienes que bailar Aquí estoy yo, te vengo a enseñar Como tú en la pista lo tienes que bailar El mundo de las pibas que lo quieren meñar Y las pibas con su peneo Siguen con su peneo Como yo lo baloteo Seguimos con el peneo Patra, pum, pum, pa'lante Patra, pum, pum, pa'lante El mundo de las pibas que tienen aguante Patra, pum, pum, pa'lante Patra, pum, pum, pa'lante El mundo de las pibas que tienen aguante Otra vez en tu clase Con el original, escucha como se hace A esto yo te vengo a enseñar Como tú en la pista lo tienes que bailar A esto yo te vengo a enseñar Como tú en la pista lo tienes que bailar El mundo de las pibas que no quieren menear Y las pibas con su peneo, siguen con su peneo Como yo lo valoreo, seguimos con el peneo Va atrás, pum, pum, pa'lante Va atrás, pum, pum, pa'lante El mundo de las pibas que tienen aguante Va atrás, pum, pum, pa'lante Va atrás, pum, pum, pa'lante El mundo de las pibas que tienen aguante Música Solo me pregunto qué es esto que siento Lo que me duela acá adentro Lo que me quita el aliento ¿Qué es esto? Que cuando no quiero llorar Comienzo a sentir que se hace hasta el final Es tu corazón que me quiere dejar Más pienso que duermo y tú no estás No sé si para los malos días que ya Y miro la cama y la encuentro sola Ay, sigo aquí recordando lo que me importa a mí Ay, yo sigo aquí recordando lo que me importa a mí Aún sigo esperando y el tiempo pasando Mi corazón delirando Mi corazón delirando Regresa que estoy llorando Aún sigo esperando y el tiempo pasando Mi corazón delirando Mi corazón delirando Mi corazón delirando Regresa que estoy llorando Ay, sigo aquí recordando lo que me importa a mí Ay, yo sigo aquí recordando lo que me importa a mí Ay, yo sigo aquí amor Recordando los momentos que viví junto a ti Solo me pregunto qué es esto que siento Lo que me duele acá adentro Lo que me quita el aliento ¿Qué es esto que cuando no quiero llorar Comienzo a sentir que se siento al final Es tu corazón que me quiere dejar Más pienso que duermo y tú no estás No sé si para los malos días que ya Y miro la cama y la encuentro sola Ay, sigo aquí recordando lo que me importa a mí Ay, yo sigo aquí recordando lo que me importa a mí Ay, yo sigo aquí recordando lo que me importa a mí Aún sigo esperando y el tiempo pasando El tiempo pasando Mi corazón delirando Mi corazón delirando Regresa que estoy llorando Aún sigo esperando y el tiempo pasando Mi corazón delirando Mi corazón delirando Mi corazón delirando Regresa que estoy llorando Ay, sigo aquí recordando lo que me importa a mí Ay, yo sigo aquí recordando lo que me importa a mí Ay, yo sigo aquí amor recordando los momentos que viví junto a ti Ah, yo sigo aquí amor recordando lo que me importa a mí Ay, yo sigo aquí amor recordando lo que me importa a mí El tiempo pasando El tiempo pasando Mi corazón delirando Y yo sigo aquí recordando lo que me importa a mí La verdad es que no me importa a mí La verdad es que no me importa a mí Cuando se pone a bailar, todos los pibitos se la quieren Cuando se pone a bailar, todos los pibitos se la quieren Todos los pibitos se la quieren La colita, la colita, la colita mueve mamacita La colita, la colita, la colita mueve mamacita Por el original Por el original La colita, la colita, la colita mueve mamacita La colita, la colita, la colita mueve mamacita Me gusta cuando camina, con ese pantalón como muerde su tanguita No tiene que ser como mueve la colita Mamucha mi amor, que hermosa minita Cuando se pone a bailar, todos los pibitos se la quieren Cuando se pone a bailar, todos los pibitos se la quieren Todos los pibitos se la quieren La colita, la colita, la colita mueve mamacita La colita, la colita, la colita mueve mamacita Muy original Muy original Muy original ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!